Y empezamos en Manta, donde las cámaras de seguridad dentro de un bus de transporte urbano registraron un asalto a mano armada. Tras forcejear con una pasajera y ante la impavidez del conductor y su ayudante, el delincuente huyó. Nuestra cadena aliada Manavisión nos trae una escena que ocurre a diario en muchos buses de pasajeros. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Una veintena de personas se trasladan a sus trabajos, centros de estudio y otros destinos al interior de un bus de la compañía Transdelfines. De repente, el terror se apodera de los pasajeros. En la primera fila de la unidad, este sujeto armado con un revólver se aproxima a una usuaria y la atraca. La mujer se resiste, forcejea con el delincuente, toma el arma, trata de evitar que este le arrebate el celular. Para entonces, el oficial del bus ya está sentado en los asientos del fondo y los demás pasajeros se limitan a observar la escena. En un minuto, el antisocial logra su objetivo. Se alza con el celular y se baja del bus, mientras este sigue su ruta sin detenerse. Aunque parece la escena de una película es real. El asalto ocurrió el último viernes y es el cuarto de similares características que logran captar las cámaras de seguridad de la compañía Transdelfines. La única que de momento en Manta tienen este dispositivo. Pero los asaltos a bordo de los buses urbanos son más comunes de lo que parecen. Ay, no hay ninguna seguridad, le cuento, porque yo soy profesora y viajo todos los días. Ya me han saltado cinco veces. Pero ni la policía ni la fiscalía tienen estadísticas. Tampoco se conoce de detenidos. Ni siquiera en casos en los que las cámaras han permitido identificar a los antisociales. Que siguen en las calles, reincidiendo. Desde Manta, en la provincia de Manaví, informó para Ecoavisa, Catiusca Cañarte.